Soy Beatriz Lozano, docente de la cátedra de canto, asistente y bueno acá estoy con mi hija estábamos hablando de canto. Ella les va a decir algo, ¿no? ¿Dónde estamos? En nuestras casas. ¿Por qué? Por el coronavirus, porque se extinguió por todos lados y si estás a la calle anda corriendo a tu casa. Y bueno, vamos a cantar. Quedamos todos en casa y vamos a cantar, aprovechamos para hacer este arte tan hermoso. Y estamos trabajando por computador y todo eso. Sí, acá tenemos un espacio que preparé para empezar a trabajar en teleconferencia con los alumnos que ya tienen material. Y bueno, a Andrea le encanta, hay un área principalmente que le gusta mucho, es muy difícil. Yo le dije que esto es para terminar la licenciatura. Pero bueno, vamos a dar una oportunidad, ¿no? A ver, poné la pista porque es muy difícil para mí tocar eso. Sí. Respira, ¿no? A ver, poné la canción. si 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 respira si juntas es el amas ay mar no Andrey su monte vecchio ma per buttarmi in l'are non mi struggo mi struggo e mi tormento mori vorrei morir morir babbo pieda si babbo pieda pi ¡Bien, brava! ¡Bien!